Hola, ¿cómo están? Bueno, yo feliz de poder reencontrarnos una clase más. Muchas gracias por los comentarios. Me encantó realmente ver y leer lo que ustedes sienten cuando escuchan la música. A pesar de que a algunos el rock no es lo que más les guste, me parece que está buenísimo que puedan conectarse con la música y con el arte. Hoy vamos a empezar a trabajar, primero haciendo una vocalización, pero esta vez la vocalización va a ser diferente porque le vamos a poner el cuerpo. Voy a explicarlo una vez, cuál es el movimiento que tienen que hacer y después voy a venir a tocar el piano mientras ustedes hacen la vocalización al mismo tiempo que se mueven. ¿Ok? Vocalmente vamos a hacer... Y con el cuerpo vamos a imaginar que tenemos una pelota muy pesada y la tenemos que tirar. Mu... ¿Sí? ¿Vamos? Mu... Entonces... Mu... 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 Tienen esa pelota. Mu... 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 Bien redondo. Mu... 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 Esa. Mu... Qué pesada. Mu... Falta poco. Mu... Mu... Dos más. Mu... ¡El último! ¡Muy bien! ¿Quedaron cansados de levantar esa pelota tan pesada? Vamos a hacer dos vocalizaciones más. Muestro la que viene. Vamos a imaginar que hay un charco. Y tenemos que saltar ese charco y volver. Entonces, vamos a hacer... ¡Wii! ¡I! ¡I! Y vuelvo caminando. Y vamos a saltar el charco. ¡Wii! ¡I! ¡I! Podemos saltarlo con una pierna o podemos saltarlo con dos piernas al mismo tiempo. Como a ustedes les quede más cómodo. ¡Vamos! ¡Wii! ¡Wii! ¡Vuelvo! ¡Wii! ¡Wii! Salto, vuelvo, vuelvo. ¡Muy bien! Salto, vuelvo, vuelvo. ¡Wii! 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 muy bien ahora sí última vocalización este es libre yo les propongo que hagan así que hagan un movimiento de brazos bien ligado y relajado sí porque lo que vamos a hacer es y congeló en la y arranco luego sí entonces es libre pero tienen que tener un movimiento súper relajado cuando lo hacen arrancamos congeló ¡Fua! ¡Fua! ¡Muy bien! ¡Excelente! Repasamos la canción y después la vamos a bailar. Si quieres tocar bien, primero hay que pararse así. Relaja y disfruta, tenés que dejarte llevar. Si el ritmo sonar no se puede parar, lo mejor vas a dar, cada nota vibrar y un acorde final. ¡Sí! En la banda estás. Vamos una vez más para repasar la letra y ya mismo le ponemos la coreografía. Si quieres tocar bien, primero hay que pararse así. Relaja y disfruta, tenés que dejarte llevar. Sentí el ritmo sonar, no se puede parar, lo mejor vas a dar, cada nota vibrar y un acorde final. ¡Sí! En la banda estás. Ahora sí, es tiempo de bailarla. ¡Muy bien! Pero como siempre, antes de empezar a bailar tenemos que entrar en calor nuestro cuerpo. Así que prepárense que vamos a estirar un poco antes de hacer la coreografía. Tomamos aire abajo. Nos estiramos. Una vez más. Nos estiramos bien grande arriba y exhalamos. Traten de que la cadera no se vaya. No hacer esto, sino que las piernas quedan fijas, para donde cada uno se ve. Al otro lado. Traten de que la cabeza se ve. Bien. Hombros atrás. Adelante. Tengo los círculos con la cabeza para un costado. Al otro lado. Apoyamos las manos en el piso Con las piernas estiradas El que nos llega Hasta donde llegue cada uno Decimos que no con la cabeza Y la relajamos Abrazamos una pierna La otra Ahora vamos a apoyar una mano en el piso Y la otra estiramos hacia arriba Miramos la mano que tenemos arriba Cambiamos Eso Y con las manos en el piso Flexionamos una y una Nos quedamos al costado Y rebotamos chiquitito Ahora miramos para un costado Y volvemos a rebotar Vamos al otro lado Rotamos Eso Vamos al centro Con las puntas de los pies Hacia afuera Bajamos la cola Acuérdense De bajar derechitos Y no así Bajamos Derechitos Y rebotamos Vamos Y un vasadito al otro Tomamos aire Estiramos Y cuando exhalamos Bajamos un poco más Una última respiración Nos estiramos Bajamos Juntamos las piernas Y subimos Y subimos Redondito Lo volviendo Que sube En la cabeza Ahora sí Ya estamos listos Para bailar la coreo De En la banda Estás Y arrancamos así Lo primero que vamos a hacer Es Un saltito Para atrás Para el costado Para la diagonal Y otro Para la otra diagonal Nos ayudamos Con los brazos Para impulsarnos Uno Y dos ¿Sí? Entonces Si quieres tocar bien Primero hay que pararse así Y preparamos Para tocar la guitarra Primero hay que pararse así Pam, pam Pam, pam Pueden tocar así Pueden tocar así Pueden tocar la guitarra Como ustedes quieran ¿Sí? Entonces Si quieres tocar bien Primero hay que pararse así Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam ¿Sí? La segunda es Con las piernas Lo hacemos así Y nos vamos Para un costado Y para el otro Primero hay que pararse así Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam El primero es libre El segundo Así Donde llega Si no lo hacemos así Ningún problema ¿Sí? Entonces Relaja y disfruta Manos en las manos Manos en las caderas Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam ¿Sí? Punkte Parte nueva, sentí el ritmo sonar, escuchamos el ritmo sonar, ojo con esto, lo mismo que la mesita, la espalda que no esté así, que baje, sentí el ritmo sonar, sentí el ritmo sonar, no se puede parar, lo mejor vas a dar. Señalamos, esto canchero, ¿sí? Entonces, sentí el ritmo sonar, no se puede parar, lo mejor vas a dar, miro arriba, cada nota vibrar, ¿sí? Esto es, cruzo brazos y miro arriba, lo mejor vas a dar, yo bajo para que me vean, lo mejor vas a dar, y un acorde final. Y bajo, con las piernas, mirando hacia allá, y un acorde final. Bajo brazos, y ahora saltos. ¡Sí! En la banda estás. La última parte. Sentí el ritmo sonar, no se puede parar, lo mejor vas a dar, cada nota vibrar, y un acorde final. ¡Sí! En la banda estás. ¿Lo hacemos con música? ¡Vamos! ¡Vamos! Si tienes tu camión, primero hay que pararte así. Relata y disfruta, tenés que dejarte llevar. Sentí el ritmo sonar, no se puede parar, lo mejor vas a dar, cada nota vibrar, y un acorde final. ¡Sí! En la banda estás. ¿La bailamos dos veces más? ¡Vamos! Si quieres tocar bien, primero hay que pararte así. Relaja y disfruta, tenés que dejarte llevar. Relaja y disfruta, tenés que dejarte llevar. Sentí el ritmo sonar, no se puede parar, lo mejor vas a dar, cada nota vibrar, y un acorde final. ¡Sí! En la banda estás. Si quieres tocar bien, primero hay que pararte así. Relaja y disfruta, tenés que dejarte llevar. Relaja y disfruta, tenés que dejarte llevar, y un acorde final. ¡Sí! En la banda estás. Espero que hayan disfrutado y les haya gustado esta coreo La clase que viene seguimos aprendiendo la letra Y también los pasos que siguen Lo que les voy a pedir para esta semana Es que se animen a sacarse una foto bien rockera Y la suban al paddler que les dejo en la clase Yo les dejo la mía también Besitos